Andalucía vuelve a situarse a la vanguardia de la democracia en España. Dos iniciativas, el escaño 110 y la ley que va a permitir la celebración de consultas populares en nuestra comunidad autónoma van a ser de nuestra autonomía la más abierta, la más democrática de España. Con el escaño 110, nuestra comunidad autónoma va a ser la primera región que va a permitir que los ciudadanos puedan participar directamente en los debates de la Cámara. Van a poder tener presencia física en la Cámara, trayendo sus preocupaciones, sus problemas y, por lo tanto, acercando más si cabe la realidad de nuestra comunidad autónoma a nuestro Parlamento. Y con la ley de consultas populares, de manera definitiva, los ciudadanos van a poder valorar, pronunciarse sobre las cuestiones fundamentales que tienen que ver con nuestra autonomía, que tienen que ver con la vida de los andaluces y participar también en el enriquecimiento y en el acercamiento de la democracia en nuestra comunidad autónoma. Frente a quienes quieren cercenar nuestra democracia, frente a aquellos que están intentando reducirla a papel mojado y siendo sensible también contra los movimientos ciudadanos que están pidiendo más democracia, más participación, Andalucía de nuevo se pone a la vanguardia, de nuevo se convierte en la raíz, de nuevo se convierte en el cimiento de la democracia en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!